¡Hola amigos! Soy Yaddy y el Fernando de Adolfo. Otro video de aquí en Kualty de Pokémon Tercero. Ya no les gustó mucho, les dejó un poco un like y les traje un juego de Pokémon. A mí te gusta, esto es una de las historias Pokémon y voy a atacarme a los 7, 7, 7 y 7. Todo cambió y el mundo acabado sin poder y se llama Acer. El segundo episodio voy a enseñarle con Tonito, mi primo Tonito. A monstruo. Se proclamó como Omicron, el rey del Nexamon. E vidéo estos hay apuntes. Todo esto. E todos estos 5 Pokémon hay legal. This wicked behemoth threatened to engulf our humanity into darkness. Pauca llorando con sus Pokémones y nadie fuera. El mundo calvado sin pokémonos fuertes. Mira, soy yo, soy yo, mira, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Then, in the midst of a dark age, one brave human warrior rose against all odds, and with the help of his nexmist... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.